Y Telenoche está desde el primer día, desde que todo comenzó, allí en la zona de guerra, allí en la zona de conflicto. La vista durante las últimas horas, profesional y valiente, la cobertura de Carolina Amoroso. Este es el diario de la guerra. La policía ayer, que están buscando la manera de salir de la ciudad, hay bloqueos en las calles, también hay mucho personal policial. Es muy difícil la tarea periodística porque hay muchos, muchos controles a lo que se registra y a las distintas presencias aquí en la calle. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo de su vida debería quitarme! ¿Qué es esto? Por pół noche no se ha pasado, cada noche casi no se ha pasado, porque hoy me ha dado cuenta con noticias de noticias, que hubo ya obstruido de la zona central, así que pueden entrar en nuestra vida. Mujeres solas, algunas que uno se puede imaginar que son las madres de esas madres jóvenes, que tienen a su cargo tres, hasta cuatro niños hemos visto en estos vagones, y que se ven ante la situación además de enfrentar una familia, en muchos casos diezmada, porque muchas de estas mujeres han tenido que venir solas porque los hombres fueron reclutados. O sea que imaginate además la angustia de dejar atrás a quien es el padre de una familia sin saber que puede ser de su destino. Aquí hay otra familia, una de las chicas nos marca, otros niñitos viajando con mujeres solas. No tienen boletos, pero sí la desoperación, la necesidad de llegar a otros lugares. Muchísimas son mujeres solas, con hijos, algunos ancianos y por supuesto familias también partidas por la realidad de este conflicto que les planteó un horizonte muy, muy sombrío en un tiempo realmente muy, muy vertiginoso. Muchos vienen de la capital de Kiev, con lo cual las sirenas en estos últimos días se han convertido en parte de su vida o de su vida diaria, ¿no? En estos últimos días que por supuesto estuvieron signados por la violencia, por la incertidumbre y que los empujaron a esta huida masiva. Los bebitos, por supuesto los papás y las mamás cubriéndolos con todo lo que pueden. Se ha vuelto muy hostil para ellos la noche. Que viajan con niñitos o con adultos mayores y han desistido y van a tomar algún auto que los lleve a algún alojamiento aquí en la ciudad de Elbir. Estamos yendo a una velocidad razonable porque, claro, estamos siendo de los escasos vehículos que están ingresando al territorio ucraniano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!